Vamos a leer el cuento Mariquitas, escrito por Lisa Amstads. Manchas en el jardín. ¿Qué es este espeluznante bicho? En el jardín hay muchos. Ellos se ven muy pequeños y brillantes y están cubiertos por pequeñas manchas. Si dijiste que era un error, no tendrás ninguna culpa, pero en realidad es un escarabajo y se llama Mariquita. Un escarabajo asiático también es un tipo de mariquita. En cambio, son de color amarillo o naranja. Las mariquitas pueden tener diferentes cantidades de manchas de la misma manera que están hechas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Los secretos del caparazón. Las mariquitas tienen un secreto. Lo mantienen debajo de su caparazón. Ocultas hay dos alas grandes que las ayudan a volar realmente bien. Para mantenerse a salvo de pájaros y arañas, una mariquita puede esconder su cabeza. También pueden darse la vuelta y fingir que están muertos. Ladybug lanches. Ladybugs eat a bits. They consider them a treat. Some types of ladybugs do eat plants, but most eat only meat. Las mariquitas comen pulgones. Las mariquitas comen pulgones. Los consideran una delicia. Algunos tipos de mariquitas comen plantas, pero la mayoría solo come carne. Yummy. Strange babies. Compared to their mom and dad, ladybug babies can look strange. They start out a small black larva, and then they start to change. Bebés extraños. En comparación con su mamá y papá, los bebés de mariquita pueden parecer extraños. Comienzan como pequeñas larvas negras y luego comienzan a cambiar. Out in the cold. Ladybugs get together in winter, both young ladybugs and old. They find a place where they can all go to sleep when the weather starts to get cold. Afuera en el frío. Las mariquitas se juntan en invierno, tanto las mariquitas jóvenes como las viejas. Encuentran un lugar donde todos pueden ir a dormir cuando el clima comienza a enfriarse. Looking for ladybugs. Now, can you find two ladybugs here? There is an adult and a child. They are hiding somewhere near these plants, just like they do in the wild. Buscando mariquitas. Puedes encontrar dos mariquitas aquí. Hay un adulto y un bebé. Se esconden en algún lugar cerca de estas plantas, tal como lo hacen en la naturaleza. Ok, now, did you know? A group of ladybugs is called a loveliness of ladybugs. ¿Sabías que un grupo de ladybugs es llamado hermosura de ladybugs? Now, do you understand? What is this creepy creature? In the garden there are lots. They look very small and shiny and are covered in tiny spots. ¿Sabes que es un creepy creature? In the garden there are lots. En el jardín hay muchos. Y que lucen muy pequeños y brillantes cubiertos por spots. You have to keep in your mind these details and these keywords. Now, in your work papers, paperworks, you have to write or sketch two key details, you learn about ladybugs. Ahora, en tus hojas de trabajo vas a escribir o dibujar dos key details que aprendiste acerca de los ladybugs. Y ya está, ya está, ya está. Gracias.